En el corregimiento de la mata jurisdicción del municipio de La Gloria a Cesar, una mujer fue agredida a golpes. Las autoridades investigan este hecho mientras que la víctima se recupera en un centro asistencial de Valledupar. Hacia la clínica Laura Daniela de Valledupar fue ingresada una ama de casa que resultó agredida a golpes en extrañas circunstancias. El hecho se registró el pasado lunes festivo. La víctima de este hecho responde el nombre de Inegis Julio Ascanio, de 40 años, quien al parecer se encontraba en su vivienda cuando de repente recibió los golpes en el rostro por persona desconocida. Además, presuntamente, la fémina fue hallada desnuda y con laceraciones en parte de su cuerpo. Ante este hecho, la comunidad llegó rápidamente al lugar y dio aviso a las autoridades para que se apersonaran del caso. Julio Ascanio, de manera inmediata, fue auxiliar y trasladada hacia el Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, Sur del Cesar, y posteriormente remitida a la clínica Laura Daniela de Valledupar, donde se encuentra internada. Alba Ascanio, tía de la víctima, en diálogo con CNC Noticias, contó que ni allí se encontraba desnuda en un solar y con golpes. Ella estaba sola en la casa cuando la golpearon. Ingresaron a la casa de ella, pero no se sabe, digo yo acá que fueron varios hombres. Tiene muchos moretones, a ella la arrastraron, contó Ascanio. Las autoridades policiales se encuentran indagando en la zona para verificar quién tuvo responsabilidad en el hecho. Esto con el fin de dar con la aprehensión del agresor.